Música Como parte de la recuperación de espacios, el gobierno de Ecatepec entregó el parque Embajadas en Ciudad Cuauhtémoc, el número 42 en lo que va del año. Estar muy bien y muy bien para los niños sobre todo, para que tengan donde divertirse y no andar jugando con puro teléfono y tal vez que es lo que ahorita se entretienen en eso y no está bien. El espacio fue rehabilitado con juegos infantiles, ejercitadores al aire libre, cancha de fútbol con pasto sintético, trotapista, malla ciclónica, alumbrado, banquetas, pasillos y otros servicios que favorecerán a la seguridad y disfrute de niños, jóvenes y adultos. Nosotros continuamos trabajando todos los días hasta que nuestro querido Ecatepec tenga las condiciones de vida necesarias porque a mí me gusta vivir en Ecatepec. El parque está ubicado en la calle Embajada de Portugal, esquina calle Embajada de España, sección Embajadas de Ciudad Cuauhtémoc. Música